¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto le dolió haberse quedado a solo 16 minutos del récord de imbatibilidad bianconero en la Serie A? ¡No lo siento para nada! Ante el SPAL hablé con los compañeros y dije que hubiese preferido encajar gol y ganar en vez de empatar, como ha pasado esta vez a pesar del gol de Bonucci. Ybala dijo que la final de Cardiff, para él es como una pesadilla. ¿Qué sensaciones tiene volviendo a enfrentarse al Madrid? Pienso en muchos desafíos, muchos partidos, varios de los cuales nos han ido bien a pesar de no ser favoritos. Obvio, algunos se nos torcieron, como la final de Cardiff. Dicho esto, sabemos que el Madrid es el mejor equipo del mundo, llevan dos años ganando la Champions y esto no lo había conseguido na'. No hago falta yo para decirlo, la esperanza es estar vivos hasta el último minuto del partido de vuelta. Han pasado poco más de 300 días desde aquella final, ¿cuánto han cambiado? Bueno, antes que nada yo hace 300 días tenía 39 años y ahora tengo 40, así que esto psicológicamente ya es un gran cambio, ríe. Nosotros llegamos a Cardiff con mucha confianza, quizás demasiada, y esto puede que fuera el primer error y el más grave que cometimos en esa final. Sin embargo, no me reprocho nada, ganó merecidamente el que demostró ser el más fuerte en el campo. Espero que la Juventus encuentre las armas para equilibrar más el enfrentamiento esta vez. Ha vuelto a verla, sinceramente dejé de verla tras los dos goles en propia puerta que encajamos. Uno dice, ok, es el Madrid, son muy buenos, pero en una final dos tiros desviados así en tu puerta te hacen pensar que tampoco tuviste mucha suerte en los detalles. Aunque hay algo que yo pienso siempre, los detalles, los episodios afortunados o desafortunados, siempre favorecen a los que lo han merecido. Declaró que no hubiese preferido volver a jugar la repesca ante Suecia, pero sí la final de Cardiff. Es verdad, pues nada, el destino parece que me dijo, ¿quieres volver a jugarla? Pues toma, a ver qué sabes hacer ríe, veremos. Lo que creo y espero es que peor que Cardiff no nos puede ir en cuanto a resultado. Debemos intentar ponerle complicado el partido, tenemos a un entrenador que lleva mucho tiempo pensando en eso, todavía hay dudas sobre el once que elegirá Zidane, sobre todo arriba. Cuando delante está el Madrid, el portero y la defensa tienen tantos problemas a los que pensar que eso da igual. Ese equipo presume de tanta calidad que un nombre u otro cambian muy poco. Eso sí, sé que estará Cristiano y que me regalará un par de noches más complicadas de lo habitual. Marcará la diferencia enfrentarse al Madrid a doble partido, sin duda. Siempre pensé que fuera mejor jugar a partido único, luego me di cuenta de que en 180, eliminamos al Barça y en 90, perdimos con el Madrid. Los resultados dicen que en los últimos años la Juve es casi imbatible en 180 minutos. No sé si imbatibles, pero sí somos un equipo muy complicado para cualquier rival y espero que podamos demostrarlo. A pesar de no ser los favoritos, eso hay que recordarlo, dicen que tenemos el 50% de posibilidad para pasar, yo no estoy de acuerdo. ¿Tenemos alguna posibilidad? Sí, porque somos ambiciosos y nuestro equipo está formado por jugadores con mucha historia. Pero delante estarán los mejores.